¿Qué es un hábito? La definición es práctica habitual de una persona, es decir, algo que haces igual día tras día. Cuando repetimos algo de forma consciente con la intención de que algún día cercano el cerebro lo tome como práctica habitual y lo realice de forma inconsciente, es decir, se convierta en una rutina, lo llamamos hábito. Un hábito no es más que una conducta que has decidido rutinizar. Cada vez que tomamos decisiones o prestamos atención a algo en particular estamos consumiendo mucha energía. El cerebro humano tiende a ahorrar energía, por lo tanto, si algo se repite habitualmente, el cerebro lo interioriza y automatiza para que sus usos futuros se hagan de forma inconsciente, consumiendo de esta forma muchos menos recursos y permitiendo dirigir la atención a otras tareas. Imagínate el gasto de energía y de recursos que se necesitarían si no reutilizáramos las tareas diarias como vestirse, prepararse el desayuno, ducharse, etc. Mucho mejor desde el punto de vista evolutivo que estén automatizadas. Además, para asegurarse de que cumplas tus rutinas, una vez estén bien establecidas, la mente usará emociones que aparecerán cuando no las cumplas, recordándote de esta forma que has de hacerlas. Si tienes el hábito de lavarte los dientes antes de meterte en la cama, prueba a acostarte sin lavártelos. Muy posiblemente notes como que te falta algo y no tardes mucho hasta que te levantes al hacerlo. Cuando tienes la costumbre de hacer deporte, ¿cómo te sientes cuando no vas? Por otro lado, cuando te invitan a probar una forma alternativa de hacer algo, ¿te has fijado cómo te suele dar cierta pereza o incluso puedes llegar a resistirte? Ambos son un ejemplo de mecanismos de la mente para que no cambies tus rutinas. Es decir, la mente vela para que cumplas y mantengas intactas tus rutinas. Desde lo que desayunas hasta el ritual que sigues antes de acostarte, pasando por cómo caminas o hablas, la forma en la que te vistes, te lavas los dientes… todo eso ha sido rutinizado por tu cerebro. Es un adicto a las rutinas. Es fácil darse cuenta de que las rutinas son necesarias y fundamentales para el funcionamiento diario, la supervivencia y para el cerebro humano. Disminuimos el costo energético y además tenemos el conocimiento de que lo que hacemos es seguro. En verdad, eres esclavo de tus rutinas en la gran mayoría de las situaciones. Por lo tanto, ¿no crees que sería mejor tener buenos hábitos que rutinizar? Si las rutinas se crean con buenos hábitos, te acercarán al éxito, sea lo que sea que signifique para ti. En cambio, si tienes malos hábitos, estos te llevarán a emociones negativas como la frustración, la ira o la tristeza cada vez que no te ayuden a alcanzar tus metas. La diferencia es abismal. Crea buenos hábitos para tener rutinas saludables. Es importante que comprendas que para establecer un hábito se necesita repetirlo durante un cierto tiempo que puede oscilar de uno a tres meses según los estudios que se han realizado al respecto. El tiempo necesario, por lo tanto, dependerá de lo natural que te sea realizar este nuevo hábito y de lo mucho o poco que te guste. Cuanto más natural y más te guste, más sencillo será incorporarlo. Para saber si un hábito está utilizado, tiene que suceder alguna de estas dos premisas. O bien que no suponga un esfuerzo al realizarlo, o que si te has olvidado de él, aparezca una necesidad imperiosa de hacerlo. Por lo tanto, para empezar te recomiendo que agregues aquellos hábitos que te apetezca más probar, que los veas más sencillos, más naturales o más divertidos. No es recomendable que intentes aplicar todos al mismo tiempo, así que vamos a ir poco a poco. Espera a asentar unos para añadir otros. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para no perderte las novedades. En mi página web, rodrigorio.com, disfrutarás de más recursos gratuitos para continuar el emocionante viaje del conocimiento y la superación personal. Muchas gracias por tu tiempo.